Y bueno, lo siento si en estos días soy muy repetitivo hablando de Quique Setién, pero para mí es importante, es importante porque es un nuevo entrenador, son nuevos conceptos, si hubiese venido un entrenador con el mismo pensamiento de Ernesto Valverde seguramente no subiría tantos vídeos hablando del nuevo entrenador, pero teniendo en cuenta que Quique Setién tiene, pues voy a repetir, diferentes pensamientos a Ernesto Valverde, pues permitirme que suba seguramente este será el último vídeo, el último vídeo hablando de, bueno, a lo mejor el penúltimo hablando de Quique Setién en el sentido de, bueno, de que, digamos, de lo que le puede influir a algunos jugadores, en este caso quiero hablar de Quique Setién y Dembélé, y Quique Setién y Dembélé porque, claro, yo ya comenté, hice un vídeo que lo tenéis por ahí en el canal, creo que hace un mes o casi dos meses más o menos, que, bueno, comentaba, ¿no?, que después de que se confirmara que Dembélé iba a estar lesionado, pues, 10 semanas creo que le dieron, de, bueno, pues, de baja, comenté ya en ese vídeo que con Ernesto Valverde, teniendo en cuenta, pues, las declaraciones de Valverde diciendo que, bueno, que no le importaba mucho, bueno, pues, el trabajo físico y tal, y teniendo en cuenta eso, más las lesiones de Dembélé desde que llegó Valverde, pues ya comenté que con Ernesto, pues, aquí no iba a triunfar, no iba a triunfar, lo dejé claro, y, pero claro, baja la redundancia, ahora ha venido otro entrenador, otro entrenador, como he dicho antes, con ideas diferentes, muy diferentes, y, claro, la pregunta es la siguiente, ¿Dembélé puede triunfar en el Barça? ¿Puede ahora triunfar en el Barça? Esa es la pregunta. ¿Puede ahora triunfar en el Barça después de que Ernesto Valverde se haya ido? Pues, a ver, yo no niego que cierta esperanza tengo. Yo ya dije en ese vídeo que, vamos, no tenía ninguna esperanza de que Dembélé triunfara con Ernesto Valverde, pero ahora con Kike Setién, ahora que se está viendo que, bueno, pues, los entrenamientos, por lo menos lo que estoy viendo yo en prensa, lo que estoy viendo yo en prensa, pues, parece ser que los entrenamientos son más duros, más exigentes, con, bueno, pues, con una mentalidad muy diferente a la de Ernesto Valverde, y yo, sinceramente, voy a repetir, estoy un poco ilusionado, lo tengo que reconocer, estoy un poco ilusionado, y, a ver, yo ya dije que también subí un vídeo hace poco diciendo que, bueno, que si existe la posibilidad de que Dembélé se fuera a Manchester City, pues, que le llevaran, que le llevaran porque con Guardiola se podría convertir en un futbolista espectacular, pero, claro, ahora con Kike Setién, que digamos que tienen, que son semejantes, ¿no?, Guardiola y Setién en el pensamiento, ¿no?, que tienen la misma idea futbolística, y tal, pues, pienso que, a ver, tampoco quiero comparar, ¿no?, o sea, no quiero comparar a Kike Setién con Guardiola, porque, voy a repetir, creo que ya lo dije el otro día, ¿no?, que son incomparables, o sea, Guardiola es muchísimo mejor, o sea, que Kike Setién, o sea, hay un abismo entre Kike Setién, entre Guardiola y Kike Setién, perdón, pero sí que voy a repetir, en base a pensamientos, en base a cómo, pues eso, ¿no?, cómo piensan los dos entrenadores, la idea que tienen los dos entrenadores de juego, pues, me parece que, que eso sí que son, que son muy semejantes, ¿no?, los pensamientos que tienen estos dos entrenadores, y teniendo en cuenta que, que son muy parecidos en ese sentido, pues, pienso que, que con Kike Setién, también, si se trabaja con Dembélé, si, si el, si el staff técnico de Kike Setién trabajan con el jugador, están pendientes de él, están cada dos por tres, pues, intentando ayudarle, porque ya no solo trabajo físico, sino también mental, y están, lo he dicho, encima de él, pienso que, que, que puede llegar a triunfar Dembélé en el Barça, pero para ello, pues, como todo, como todo en la vida, pues, se tiene que juntar factores, el primero de ellos es eso, ¿no?, que, que Dembélé, bueno, que Kike Setién cuente con Dembélé, que me imagino que contará con Dembélé, por lo que costó en el Barça y tal, el segundo será, pues, si Dembélé, pues, se centra una vez por todas, porque, claro, o sea, le estamos echando la culpa a Valverde de que, bueno, yo por lo menos se la he hecho, yo le estoy echando la culpa, casi toda la culpa a Valverde, pero también hay que tener en cuenta que Dembélé tampoco ha puesto mucho de su parte, por lo menos, en las dos primeras temporadas, así que, pues, esta última lesión contra el Dortmund, pues, sí que, que, digamos, que, que, que se le vio frustrado, porque sí que había cambiado, ¿no?, se ve que había cambiado, pero sí que es verdad que en las dos primeras temporadas, pues, entre unas cosas y otras, entre que llegaba tarde y tal, pues, no se veía que, no se le veía con ganas, ¿no?, de triunfar en el Barça, pero sí que es verdad que va a repetir esta última temporada, sí que se la ha visto con ganas, ha cogido mucha masa muscular, se la ha visto, pues, eso, ¿no?, desde que llegó Griezmann, pues, con ganas de triunfar en el Barça, con su, con su amigo Griezmann y tal, y lo dicho, o sea, yo creo que ha habido un, o sea, un, sí, un chic, ¿no?, un cambio de mentalidad en Dembélé, y pienso que con Kike Setién puede ir a más, puede ir a más, pienso que con Kike Setién, digamos, que le puede meter en la cabeza la idea de que, aquí esto no es llegar al Barça y triunfar, o sea, aquí hay que hacer mucho trabajo, y pienso que con Kike Setién puede llegar a cambiar la mentalidad, esa es la segunda cuestión, y luego la tercera, pues, claro, con la lesión de Luis Suárez, en teoría, en teoría habrá que ver qué alineación pone, qué esquema, sobre todo eso pone Kike Setién este domingo, pero en teoría, o a repetir, va a apostar por el 4-3-3, y en teoría, pues, va a apostar por Ansufatio o por Carles Pérez de titular, habrá que ver quién se hace con ese puesto, y habrá que ver quién, pues eso, no, quién se acaba cogiendo ese puesto de titular, y quién se acaba haciendo, pues, un hueco en el once de Kike Setién. Me da igual quién sea, si Ansufatio o Carles Pérez, lo que quiero decir con esto es que, claro, imaginaos que, por ejemplo, Carles Pérez juega de titular, empieza a jugar, pues, 5-6 partidos de titular seguidos, y empieza a dar un nivel muy bueno, bueno, entre bueno y muy bueno. Y, claro, cómo llegaría Dembélé, es decir, cómo le quitaría el puesto a un futbolista, además de la cantera, que eso, pues, a la gente le suele gustar mucho, ¿no?, que un futbolista de la cantera, pues, se haga un puesto en el once y quede buen nivel, cómo llegaría Dembélé después de... porque esto es otra cuestión, ahora comentaré, pero cómo llegaría Dembélé después de estar lesionado, cómo le quitaría el puesto a Carles Pérez, por ejemplo. O Ansufatio me da igual, pero en este caso a Carles Pérez, porque, bueno, pues, este es el ejemplo de Carles Pérez, pero aún no da igual. ¿Cómo le quitaría el puesto? Porque, claro, o sea, después de las declaraciones que hizo Quique Setién diciendo que, bueno, que si... que si los futbolistas del filial o del... bueno, sí, del filial en general, de la cantera, de la cantera en general, pues, se merecen un puesto en el once, van a jugar por encima del primer equipo. Voy a repetir, ¿cómo le quitaría, cómo dejaría Quique Setién a Carles Pérez en el banquillo? No podría, con lo cual, pues, es un hándicap más para Dembélé, con lo cual, pues, ahí entraría... bueno, ahora comento la otra cuestión, porque es que hay muchas. Esa sería la tercera cuestión. Luego, la cuarta sería, pues, claro, cómo viene de lesión. Habrá que ver cómo viene de la lesión Dembélé. Creo que hoy se comenta que... que, bueno, se comenta que hoy ya va a venir a Barcelona. Ya va a estar en Barcelona para recuperarse al 100%, o sea, ha estado en Doha recuperándose, pero en Barcelona, pues, parece ser que va a hacer el tramo final de recuperación y habrá que ver. Habrá que ver cómo... cómo se recupera, cómo... pues, eso, ¿no? Cómo finalmente acaba, ¿no? Esa recuperación. Si... si digamos que finalmente, pues, no tiene... Porque hemos visto lo que ha pasado con un Titi, ¿no? Que fue a Doha y por... no sé, por arte de magia ya no tienen una lesión y ya no tienen una molestia. O sea, un Titi, yo por lo menos, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Que no tiene ninguna molestia cada vez que juega, se le ve bien a un nivel bueno, ya lo comenté. Con lo cual, pues, con Dembélé a mejor ahora pasa lo mismo, que después de venir de Doha, ese tratamiento que se ha hecho, a lo mejor ya no se vuelve a lesionar. Ojalá. Pero habrá que ver, habrá que ver y eso es importantísimo también en el... bueno, el nivel físico que... que llega Dembélé y lógicamente también ya no solo físicamente, sino mentalmente cómo llega, ¿no? Y luego la última cuestión, pues, claro, la última cuestión también es importantísima. La última cuestión, y es por lo que yo apostaría, por lo menos yo, en mi opinión personal, vosotros podéis dejar la vuestra en los comentarios, sería la de que si en el caso, como ya he comentado, de que Carles Pérez, Ansu Fati, diera un nivel muy bueno y se consiguiera hacerlo con un puesto en el once, pues sería que Dembélé, pues, le quitara minutos a Griezmann, a Griezmann o a Messi. Pero habrá que ver, claro, aquí va el kit de la cuestión, ¿no? Habrá que ver si Kike Setién se atreve, ¿no? A quitarle minutos a Griezmann y a Messi, por Dembélé, bueno, por Dembélé, por el jugador que sea, pero habrá que ver. Pero yo creo que sería lo mejor, ¿no? Sería lo mejor porque así no cortas la proyección de Carles Pérez a Ansu Fati, le sigue dando minutos y sigue... Y si sigue demostrando que sigue dando buen nivel, pues mejor aún, mejor aún. Y, bueno, pues le puede venir a los dos muy bien, tanto Ansu Fati como Carles Pérez, de cara al futuro, porque así ya van cogiendo minutos con el primer equipo y así, digamos que van cumpliendo etapas, ¿no? En el primer equipo y de cara al futuro, pues, ya están adaptados y con Dembélé, pues, a todo tanto, es lo mismo. Y en este caso, pues, lo dicho, habría que quitarle minutos a Griezmann y a Messi. Si lo consigue hacer, si consigue que Dembélé, pues, juegue de titular cuatro o cinco partidos y consigue rotar a Messi y Griezmann, y Dembélé da buen nivel y ya no se lesiona más, pues, pienso que ya la temporada que viene, desde, digamos, desde cero, entre comillas, ya con la pretemporada y tal, yo creo que depende cómo acabe esta temporada de Dembélé, pero voy a repetir, si sobre todo eso no se lesiona y da un buen nivel, yo creo que voy a repetir, la temporada que viene voy a tener incluso, bueno, incluso no, voy a tener mucha más confianza en Dembélé que pueda triunfar aquí. Así que esta es mi opinión, esto es lo que pienso yo, como he dicho antes, dejad en los comentarios qué opináis vosotros, esto es un tema muy importante, porque estamos hablando de un futbolista que le costa al Barça, pues, 140 millones de euros, con lo cual es importantísimo, porque es mucho dinero lo que se está jugando el Barça, y habrá que ver, habrá que ver, ya iremos comentando, pues, bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, a ver cómo se va introduciendo Dembélé otra vez en el equipo, así que nada, aquí dejo el vídeo y nos vemos hasta la próxima, adiós.